Hola y bienvenidos fans de Herbia Games, soy Leviator y estamos aquí en The Evil Within The Executioner Vamos a hacer este modo de juego que en teoría es un modo horda, aunque no lo tengo yo muy claro En teoría sí, es un modo horda Así que vamos allá, en este juego controlamos a The Executioner, esto ya no forma en teoría parte del canon Supera misiones indicadas en los archivos de modios para seguir buscando a tu hija What? What? Tiene hija la ejecución? Hay una historia de esto Pruebas operacionales de Stem reanudadas, a medida del problema sistema fuga usado por el sujeto Widers Para ayudar a rescatar el sujeto padre a la sujeto hija Registro de la ejecución de Tratado de Mobius Tiene una historia de esto, yo pensaba que no, que era un modo horda, no lo sé, a lo mejor tiene un modo historia y todo, ¿sabes? Hostia, ¿te imaginas que tiene un modo historia y todo? Con todo ese episodio me va a llevar esto Tu hija está atrapada dentro de Stem, prisionera de su conexión Pero no es la hija de Sebastián, ¿no? O sea, es... La hija de Sebastián no tiene nada que ver con esto Esto es cuando ya sacaron a todos Para liberarla tendrás que conectarte hasta ahí y liberar los sujetos desde dentro De From Within Tu coherencia física al Stem no será la tuya, pero es un factor que puedes usar a tu favor ¡Oh! Vale, ¿te meten? ¡Anda! Entonces sí que hay una historia, ¡ah, qué chulo! Ah, pues qué bien Bueno, qué bien y qué mal a la vez, ¿sabes? Porque nos vamos a pasar todavía más La influencia Stem, por ahora, pauleticamente nos recuerda a tu hija Hasta convertir en una criatura más Al final se ha matado a tu hija Pero no eres castellano, porque lo de la hija de castellano Entra en el canon del... Te ayudaremos para tendrás que actuar antes de que eso ocurra Porque el... El... Este de castellano se ocurre en... Nada, es... O sea, son las pruebas... Son pruebas, ¿no? En Stem, simplemente Vamos a ver el ejecutión, eh, tío Vamos a verlo ¡Hostia! ¿Es en primera persona? Que hay que meter hostias, ¿no? Ya está, hay poco más ¡Es en primera persona! ¡Hostia, poma yo! Directive inmovios 01 Directive inmovios 01 Esta vez en sincronización Inserción del sujeto en la prueba final realizada con éxito de la terminación Que la arquitectura en la caja fuerte de la cabeza ver... Verificada Verificada Debería poder usar una onda portadora para escanar huellas Y desiguales de emociones intensas Nuevos archivos directrices en transmitir al sujeto Disponente, 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 no Sí, tengo el entendido que en el Living Within 2 Han puesto un este de... Para que puedas ir en primera persona Permisión, dirígete a la casa... A la mansión de los victoriano Habrá coleccionables también Anda, con la Q Vale, con la Q hacemos... Primera persona, qué chulo Yo pensaba que era un modo gorda esto, eh Oye, pues qué chulo, ¿no? Qué guay Ya digo, esto es un poco para que te olvides de ser tan débil Y puedas aplastar un par de cráneos Vale Disculpenme usted Venid aquí Quiero matar gente, por favor Sí, sí, que salgan Sí, por favor Ya ves Lanza a los enemigos Tenía un enemigo Hasta que se tambalea Lo agarra con C Y lanza con C Pusándolo de nuevo Venga a tu casa Donde lo lanzo Ahí mismo Tenía un enemigo Se tambalea Pus a R Para matarlo con ejecución Au Así me gusta Anda, monedicas Sí, básicamente aquí dijeron Venga, venga, venga Vamos a Vamos a darle un martillo al jugador Que lo ha pasado muy mal Vamos a dejar que se pegue un par de hostias Oye, pero es brutal esto, eh O sea que Busca a tu hija Que se curraran esto de esta manera Sin motivo, eh No tenían que hacerlo Papá La doctora ha dicho que ibas a venir a ayudarme Pero podéis llegar hasta aquí Hay monstruo por todas partes Me estoy volviendo loca Está cerrado, vale Eh Oh, un medkid Debería haberlo guardado quizás Qué chulo, eh Porque han tenido que hacer todo el modo sistema En tercera persona otra vez O sea que Oye, pues bravo Vale, ¿sabes ahí un camino? Ay, no puedo coger esto Pero es la hija de los victoriano Es que hay de memoria Ratón 2 Pulso de detecta Ah, vale Ratón 2 O sea, vale esto Diario de tu hija 3 He visto como un hombre mataba a los monstruos Creo que debería presentarme A descubrir lo que pasa Tal vez lo sepa Papá Aún así dejaré aquí mis cartas Y mis cartas Pero resulta ser un maníaco Es la... Misión Busca un archivo de Mobius Es la... Es Laura Puede ser Pero... O sea, es que si es tu hija Es que no sé Esto no puedo cogerlo No, esto no se abre Es que no... No... Bueno, no entiendo exactamente la historia Pero... Directive de Mobius 02 Directive de Mobius 02 Se mira al sujeto Prueba CB-212 Asesino Este experimento Esprobará un método De extracción Desde su... Perdón Este experimento Esprobará un método De extracción Desde el entorno STEM Su objetivo consiste En rescatar a su hija Quien ya se encuentra Dentro de STEM En eliminando a los demás sujetos De prueba conectados El sujeto CB-212 Es un asesino convicto Y está sometido Completamente al yugo de STEM Su influencia se propaga E interfiere con los patrones De memoria de su hija Mate a CB-212 Y evalúe el estado De la joven Y posición complementa Van STEM merma Los recuerdos De un sujeto De forma progresiva Alterando gradualmente Su personalidad La provincia física Hasta que finalmente Lo domina por completo No me estoy enterando Una mierda, tío Pero no es Laura O sea, es una chica Busca la puerta CB-212 A ver Aquí el monstruo soy yo O sea, que déjame De sigilo y de mierda Yo aquí he venido A pegar leches Eh, una carta Están ocultas, eh De ahora tu hija Cuatro El hombre me ha dicho Que es un asesino Y que su trabajo Va a dar mostos También dijo Que estaba reuniendo Esas extrañas pichas Y quería que lo ayudara A buscarlas Pero cuando hice A demand de meterme Una en el bolsillo Comenzó a gritar Y me miró Con los ojos aterradores Podría matarme Si intento huir Aunque también Podría hacerlo Si me quedo No me estoy enterando De un cagarro No me estoy enterando De un cagarro Pero soy el Ejecutioner Esto me va a hacer daño ¿Verdad? Y si te iba a decir ¿Y cómo superaba eso? ¿Me podía agachar? Ah, me podía agachar Vale, ya lo sabemos Venga, que yo quiero enemigos Gracias Hola Así me gusta Puedes usar las fichas De recuerdo Cajas fuertes De la tienda ¿Hay una tienda? Putos frikis Mira, CB212 Te asició sujeto CB212 Asesino Nadie dijo que este va a ser así Dice temporada 01 Estos hijos de puta No tienen ni media hostia Eh, la vieja arpía Metió aquí Para ver el mostrado Más alegre ¿Qué coño Me mete una cría aquí? Pensaba que este lugar Sabía zombies sin cerebro ¿Que tu padre es quién? ¿Quién coño es ese? A mí no me importa Sabía que no podía confiar En esa migrecía Quería mangarme el botín ¿Qué cojones? Odio a alguien susurrándome Mentes en mi cabeza ¿Crees que me conoces? A mí nadie me da orden Se ha metido en la guía De que está aquí Ahora entiendo lo que quieres Se llama para que venga aquí Tengo que dar el retabulatorio Es que me he encontrado Me ha atado No entiendo nada Elimina al sádico Uy, esto es muy raro, eh Abrete ojo Abrete ojo Me encanta Si es un modo horda Pero con una especie De mini historia absurda Combate de monstruos Combate de monstruos Oye, que chulo Uy, que guay, ¿no? Uy, que guay, ¿no? Es que en un intercambio de golpes Estás perdiendo En realidad Oh Empala un enemigo En un muro de pinchos Vale, tú no valdrás Pero bueno Oh Mierda Uf Oh Me he matado Uy, pues no eres tan fuerte Tampoco eres tan fuerte Esto me va a llevar Más de un episodio Seguro Yo pensaba que sería un episodio En plan modo horda Pero no, no, no Me va a llevar Más de un episodio Pero bueno Me lo voy a pasar Vaya que no Supongo que te cuento un poco La historia de los enemigos Que había aquí, ¿no? En realidad Lo que eran en realidad Eh, monedas Quiero comprar cosas En la tienda esa Que ha dicho, ¿eh? A ver, Sadie Comen para acá Oh, con el saco Madre mía Eres bestial, ¿eh? Otra cosa no Pero eres un fruto Ya digo El problema es ese Le puedo esquivar Pero que en el intercambio de golpes Salgo perdiendo Ahí va Es que me quita Mucha vida Mucha más vida A mí Que yo a él Bueno, esto está yendo muy bien, ¿eh? Uy Espera, voy a curarme Venga, hasta luego No, no, no No, amigo Esto no va así Oh Diez moneditas Las cosas costarán un huevo Pero bueno La motocicleta está disponible en la tienda ¿Qué me estás comentando? ¿Qué me estás comentando, colega? Busco un archivo de movios Sí, sí, lo estoy viendo Pero... Espérate un momentito Creo que la tienda es esto, ¿verdad? Oh, 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 oh La tienda puedes comprar Además de habilidades Ay, qué rico, papá Trampa de pinchos Dinamita Motosierra El arma favorita del sádico Si agota la gasolina Podrás comprar más en la tienda ¿Y esto qué es? Máximo de barra de salud Oh, qué bueno esto, ¿eh? Defensa Velocidad al caminar Esto es lo que tengo La puedo mejorar, además 50 Aumenta el daño Lanzas gastamos para colocarla Podés ejecutar Lo que no te han dado Tapados en ellas Creo que vamos a mejorar esto, ¿eh? En plan La motosierra está bien Pero yo qué sé Tira de tu hija a todos Toda esa gente sigue vida O está muerta Ah, pues puedes guardar Oye, qué chulo esto, ¿eh? Escúchame Qué chulada Vamos a seguir Me lo imaginaba Súper cortito Súper Tras superar la cámara de ejecución Podrás conseguir fichas de recuerdos Me lo imaginaba Esto es súper En plan Directivo de móvil 03 Directivo de móvil 03 Mía sujeto de prueba CB-207 Gemelo El ritmo que su hija pierde La memoria se ha visto Significadamente reducido Por la muerte de CB-212 Es de esperar Que sus influencias o demás Se haya anulado Los datos indican Que su hija se encuentra Movimiento Seguramente De sujeto a CB-207 Mía algo Los datos quedarán recopilados Y se analizarán el progreso Están en el STEM Con la acción complementaria Suben el STEM Usan los objetivos de onda Que atreven a la memoria Y preguntar a quienes se encuentran en la zona Esta función solar Se sirve para acelerar La dominación por parte de STEM Se requieren pruebas y análisis Para determinar el efecto De la eliminación De un punto de transmisión Sobre esta acción Sobre un sujeto De estado de memoria Pero lo de detrás ¿Qué era? ¿Para volver a lo mejor? Para conseguir más fichas A lo mejor Esto es para conseguir más Más fichas A ver Si, no Esto es para Este es el modo horda ¿Verdad? Este es el modo horda Vaya Este es el modo horda Para conseguir las fichas Esto es Esto es Uy, no puedes Si no lo ejecutas No te da No te da monedas What the fuck? Ah, un explosivo Vale No le puedes pegar No le puedes pegar Venga pues Si, este es el modo horda No dan monedas Todos eh Son algunos Ah vale Pensaba que había Alguno más Ve a tu casa Como mola La sombra Tío Ya digo Yo pensaba Que el juego Era esto Es el modo horda Pero no Hay también Una especie De historia Es una mierda Seguramente Pero bueno Oye, si matamos bosses Un momento Madre mía Esto es chulísimo A mi me parece chulísimo Habrá que esto No le guste nada Pero a mi me parece Muy chulo Esto tendrá algo Es la caja fuerte Mira Lo podemos ejecutar Directamente Sale como una caja Ah vale Que tenía Que tenía monedas Ya No es infinito Vale Esto va creciendo Conforme Amigo Vale 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 Lo capto Lo capto Lo capto Hostia La hija Vamos allá Siguiente sujeto ¿Te dejas ¿Te dejas? Eso quería yo Mola Mola porque Mola porque Incluso Llegando hasta allá Hay un montón de Hostia Aguantan la vida Aguantan la vida No parece No parece haber No parece haber nada No parece haber nada Más Monedas Monedas Buah Como mola esto Ojalá un juego Solo así ¿Te dejas Dejas fuerte? Ostras Que me estás contando Te suicidas A ver No parece una cosa útil En plan Es una mecánica Pero bueno Está bien La gracia está En que La ejecución Que fea eres Oh Eso es una de oro El verdadero Ejecución Lo hacía Pues tú también Mira ahí está El Ay la he perdido La carta Ah vale No Tiene tu hija Cinco ¿Acaso toda la semana Convertí en monstruos? Decidí hacerle Compañar a un tipo alto Porque se había perdido Mi hijo Que no lo voy a recordar De donde venía No para hablar de su hermano Aunque este no se encontraba presente Empezó a asustarme Que se fui allí Entonces empecé a seguirme Y cuando me dió a Zeta Vi que estaba convirtiendo Una de esas cosas Es lo que me va a pasar Ahí también Eso es muy raro Parece que vivo aquí Una eternidad Este va a ser El gigante ¿Verdad? Vale Hay que romperlo todo Por cierto Este va a ser el gigante Transicción sujeto CB 207 Niños perdidos Hermano Cuánto me lo voy a verte Tú Perdida fue insoportable Estoy aquí para aislarme A ver con suelo De ningún modo Sabría que te encontraré aquí Sí, lo sé Dijeron que nos ayudaríamos Pero ahora estoy Re celoso No, estoy cambiando Va a estar con vida De mi cuerpo ¿No lo ves? Y tú por qué no cambias ¿Sabes? Me siento como si Este no fuera de mi cuerpo Nuestra mente cambia ¿Quién te crees que es? Esa chica Seguramente no trabaja para ello Es algo inconcebible La chica se ha escapado Creo que la hemos Le haya asustado Esa cosa vista en mi corazón No deja de crecer También la siguiente Es encapuchado Me observa Si era la palca Podemos jugar Como cuando Con los niños De mi nacen Es el gigante este ¿Verdad? Sí Es el gigante Vamos para allá Soy el ejecutioner Nadie me puede Oh vaya Oh, míralo ¡Ostras! ¡Ay! Debería Un momento Debería haberle ejecutado Ahí o algo ¿No? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ojo! Mira Hay otra de estas Un momento Oh, vale Vale Ahí debería haber Vale, vale, vale Vale, vale, vale Tiene que haber más de esas De pinchos Y si me espero Espero a que se acerque Él Seguro que le doy Venga Podemos 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 Son bosses Con mecánica Venga La primera en la frente A ver A ver ¿Qué puedo hacer ahí? ¡Ostras! ¡Uma ya! Vale Digo A lo mejor ahí Sí que debería aprovechar Para Vale Vale A ver si viene Seguro que venga Quiero que venga él Es que no la voy a cargar Miren coño A ver si puedo llegar a la otra Sí Como puedo correr infinito La otra Sí que la puedo cargar Vale Llego 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 La cargo La cargo La cargo La cargo Venga Venga Ven para acá Venga Llego 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 Oh Aquí hay otra Hostia Pero está Súper Mal puesta Tío Vale A ver Tenemos que pensar Si me da tiempo Activar esta Yo creo que no Eh Hostia A lo mejor esta Sí que me da tiempo Ahora Venga 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 Ahora Ahora Venga Fuera Ole Y me habrá dado Su garrote Seguramente Ya pues Aquí el rango Más alto Capacidad de munición Máximo a la tienda Vale Busco un archivo De Mojus Vale A ver Detectives Degradación de la memoria de tu hija Ignorado Para la nominación del sujeto Estante por el estén Pero es interrumpidamente El único sujeto confirmado Que sigue en la casa CB204 Es el detective Accede al área correspondiente Y mate al detective Hasta punto No podemos asegurar Que la muerte del sujeto A prueba posterior De la memoria Influencia Conocida La presencia De la memoria Si esta posibilidad De un elemento Es conocido Está afectado Integral De los sujetos Debemos a posicionar Patrón del movimiento Vale Detectives De la castellanos Hay que matar a castellanos Le reviento O sea A castellanos lo mato Vamos Pero muy fuerte además Venga Vamos a ver Que cositas podemos comprar No me han dado nada más Podemos mejorar la vida La defensa La velocidad Estaría muy chulo Aumenta el daño infringido Es que esto estaría genial La motosierra ¿Me la compro? Me la voy a comprar Fuck it Gasolina Y rango Nada, nada Vamos con el Vamos con la mejor De todas Voy a guardar ¿Cuánto llevamos? 23 minutos Podemos seguir en realidad No me tengo que ir Hasta dentro De un ratejo Así que podemos seguir Esto se habrá hecho más grande También Así que ya iremos Venga Detective Voy a por usted Hasta luego Hey, vida Moneda No hay escaleras para subir Está por ahí Hasta luego Pobre rata Tío La que le ha caído La rata Hola No quiero gastar La gasolina Así que de momento No vamos a Espacio abrir Hay monedas Por todos lados No sé Tío Me encanta esta parte Una genialidad A ver No sé Está bien Bastante divertido Nada por aquí Coño Con la mesa Nada por aquí Nada por aquí Detective ¿Quién será el detective? Venga pues Venga pues Ya hay tu hija 7 Estoy bien El tipo de las gafas No parecía ser alguien Que debiera redigir la palabra Su risotada Todavía la tumba en mi cabeza No creo que fuera consciente De quien le dame Un truco Para conseguir mis cabales Para conseguir Y 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 ¿Quién es el detective? ¿El otro? El Hola mija Si, si Ya he visto la puerta Coño Oh Le dame tu hija 6 Pero como he acabado aquí Intento acordarme Pero no lo consigo Creo que había un atrapa Y que papá Y yo es que Utilíamos sobre Y yo decía que Rubén Podría ayudarme De una fiavea Así que tenía que intentarlo Puedo ir, ¿no? Por aquí Si, si que puedo Voy a investigarlo todo Si, pues si puedo Sí que hay ¿Ves? Diez solo Qué cutre Ya está No hay nada más Jope Bueno Diez No está mal Pero no es un ball de especial Nada más Pues venga Nada por aquí Nada por aquí Un reloj Una me da A esta no da nada Ah, sí, sí Claro Jojón O sea, sé que la puerta Está ahí atrás Pero Quiero ver lo que hay aquí Uno menos Uno menos Consigues un montonazo En realidad Lo he desbloqueado Hora de Estrujarse los sesos Ejecuta a 20 Seguramente Harl No había nada aquí ¿En serio? Pues hemos dado la vuelta Vale Pues vamos a A por nuestra hija Jop Na 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 Aquí Para curarnos Si hiciera falta Oh La tienda Justo aquí Si te hace falta Ah, ¿qué podemos comprar? ¿Mejora de algo? ¿Mejora de salud? ¿De velocidad? ¿De defensa? ¿Algo? ¿Me puedo mejorar algo? Me voy a mejorar la vida Sí, así va bien Un poco la vida La velocidad Y la defensa Nos damos un complet Un complet Registro de detective La fase 4 De nuestro sujeto de detective Dio muestras repetidas De peri y autoconciencia Así como tendencias Suicidas involuntarias Que estamos a al menos Cuatro intentos El sujeto también se mostró Varias veces De formaciones físicas Intermitentes La recuperación inicial El sujeto se ha advertido Actualmente Este es este ¿Joseph? Ah, vale ¿Joseph? Se iba a decir Que probablemente Fuera Joseph Pero Joseph Era un mierda ¿No? Siempre lo ha sido Hostia Hostia, Joseph Que te va la perola ¿Eh? ¿Y mi indoto sierra? Oh Oh Dispara Tira bombas Hostia Esto fuerte ¿Qué está pasando? No sé tío ¿Dónde vas? O sea, Joseph Que tú ha sido Siempre un mierdas Tiene que haber vida Por aquí Coño de la madre ¿A ti qué te pasa? Ah, ya está Oh ¿Qué dices? Estaba un toque Vale Vale Supongo que lo de meterle Muy fuerte Funciona Pero cuando tiene el fuego Hay que largarse Vale Vamos para allá Joseph, ¿sabes? Elimina a Joseph Al cutre Joseph Súper fuerte Súper fuerte Ahora El cutre Joseph Si tuviera Motosierras O sea, motosierras No me queda gasolina Ah, pensaba que no tenía trampas No, vale Cuando haga eso Hay que apartarse Sí, sí Corre, corre, corre Ah, si me da otra Vale Casi me gusta Ahí Hostia, cuánta gente Me he aprovechado de Hostia Un momento Quiero coger la vida Antes que nada Vale, ya está Y este ya está muerto O sea, que ya da igual Sí, sí Ven, ven, ven Corre, corre, corre Venga, hasta luego Cuando quieras más me avisas, colega Ostras, pues que guay Lo vamos a dejar aquí Creo yo, eh Es que el ejecucioner Es el ejecucioner Los rotos del motor Ya están disponibles La tienda para se comprar Ya puedes adquirir El rank más alto de velocidad En movimiento de la tienda Ah, ya está Ah, pues me lo termino ya, eh Sí, pues, si ya está Me lo termino Sí, me lo termino Vamos a echar una guardadita Vamos a mejorar No es creo yo que la vida Y ya está Me compro la gasolina No, supongo Si lo repites muchas veces Ya sí que Te lo haces al 100% Pero bueno Ah, me da solo para la vida Gasolina ¿Cuánto cuesta? ¿La he perdido? Ah, vale Comprar el alma Vale, vale, vale Si se agota la gasolina Podrás comprar más Vale, más motosierras Vale, vale, vale Me voy a comprar la vida Y... Y creo que ya Una mina Ah, claro Que ahora no tengo Ah, que las pierdes Hostias La compro la de la mitad Las armas las pierdes Menos el martillo Yo pensaba que eran infinitas No, no Las pierdes menos el martillo Vale, vale, vale A ver Tampoco creo que vaya a jugar mucho O sea Como cuando complete Esta mini historia Ya está Paso de Jugar al modo horda Me da bastante pereza Era solo para probarlo Pero Iber Que realmente ofrece Mucho más de lo que creía Va a ser la aura, ¿verdad? El boss va a ser la La hija Vamos a por ella Ay, pues si lo sé Compro molotovs Yep, va a ser la hija Ya verás Tengo que coser a balazos ¿Qué se está haciendo el médico aquí? He visto que he cruzado el pasillo Médico Qué médico Qué médico Sí, aquí está Aquí está donde estaba Laura Esto es un poco innecesario O sea, que queda guay Pero yo que sé Un poco innecesario En fin Nada por aquí Moneditas Más moneditas Más moneditas Vámonos Lo he desbloqueado Al allanamiento de morada No sé qué habré hecho yo Para merecerlo Pero bueno Algo habrá sido Hop Ven para acá Laura Mira, tu hija nueve Se ve que ha visto toda la clase de cosas Aterradora no lo recuerdo Así que no, quédate asustada Ah, venga Acaba de guardar Pero yo que sé Ah, esto es como otra zona Me cago en mi vida ¿Cuántas hay? Oye, pues lo mismo me lleva más tiempo El que creía, ¿eh? Lo mismo me lleva dos vídeos Lo así Y el tiempo de 5 Ojo, peñazo Ah, mi tío La peña Soldado Ah, investigar aspectos Soldado Quien es antiguo soldado Ah, tata Chacatá 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 La solución La mansión Para hacerse Entidad de rubia Chacatá 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 Que si, que muy bien Soldado Ah, y lo voy a dejar aquí Haremos otro episodio de Secutioner Pensaba que yo solo me iba a durar una Pero bueno Es que me tengo que ir ya Y si no voy a gastar mucho tiempo Así que nada, un saludo a todos y hasta la próxima Adiós